¡Ay! ¡Te quedas consentida! ¡Yo ya me voy! Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado Con mi pecho destrozado por la inmensa pena de la decepción Tú te quedas consentida Disfrutando de la vida Reina de las flores Y mi corazón ¿Qué de hacer si así es mi suerte? Nada gano con quererte Porque al fin y al cabo tú me pagas mal Yo ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Y hoy ya me voy Como el pájaro perdido Que se aleja malherido Yo ya me voy Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón